...para Goya, Toledo, Candela Peña y Mar Flores. Hola, hola, hola. Buenas noches, chicas. ¿Cómo estáis? Sin Charlie, pero bien. Bueno, él es Charlie, pero bueno, se te ve. Pero he visto, ¿no? Que Charlie no se ve ya. Estoy un poco nervioso, porque siempre quedo con tres chicas. Si veis que estoy nervioso, pues es por eso. ¿Cómo estaríais vosotras? Estamos nerviosas porque es la primera vez que tres con uno. ¿Sí? Pues yo estoy más nerviosa ahora que sé que tú estás nerviosa. Tú estás tan nerviosa que no te has puesto ni falda, ¿no? ¿O cómo es eso? ¿Qué ha pasado? Te veo un poco muy chulo el vestido, pero acaba pronto, como todo en la vida, ¿no? Y además, qué nervios verse aquí, ¿no? Oye, pero no, pero está bien, ¿no? Tú tranquila, no te preocupes, porque yo para estas ocasiones tengo un chal fantástico que si tú crees en un momento dado que puede sacarte de un apuro... Para esto, ¿no? Sí. Mira, pero más que ponérmelo, ahí ya disimula un montón. Yo estoy presumida, somos las mujeres, todo el rato mirándonos. No, pero es que ¿sabes qué pasa? No, pero es que ¿sabes qué pasa? No, cuando... A ver, por favor, dame en una, dame en una. No, pero cuando tú vas en la tele o así que lo ves en casa, que ves a una hablando y dices, ¿dónde mira? ¿Dónde mira? Y es porque tú tienes aquí una tele que te ves y entonces esto... Mira, Marflore, Coyatoleta, de la Peña, actrices. Claro. Que no guarras, como ha dicho Berto. No, no, tú no hagas caso. Berto es un tonto a las tres, que por eso no presenta y estoy yo, ¿me entiendes? Yo lo he hecho si tú quieres. No. Vale, pero no lo he hecho. Bien, oye, no, una cosa. Vamos a hablar de una peli que recuerda, es un homenaje de alguna manera, aquella época del cine ese, que siempre me gustaba ese concepto, ese, ¿no? Como a lo mejor hay niños mirando, que eso también es un poco antiguo, voy a poner unos rombos, que es una cosa... ¿Os acordáis? Sí, perfectamente. Cuando erais muy jóvenes, por supuesto. Pero no nos dejaban ver esas películas. Pero funcionaba, ¿eh? Había hasta tres, esos rombos, ¿no? Yo recuerdo ya que al uno a mí me echaban ya... Sí, en mi casa se acababa al dos. A mí ya con dos me echaban. De verdad. Bueno, compañeros, por favor, ¿me ponéis dos rombos? Vaya, espera, el realizador sin estudios. No, 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 es que es rombo, esto es un rombo... Esto es triángulo. Exacto, es un cuadrado, pero torcido, nene. Vale, muy bien, ya tenemos el concepto. Ahora vamos a por los números, ¿eh? Ponme dos. Sí. No del tamaño de tus estos. Pónmelo normal, proporcionado. Correcto, gracias, compañero. Muy bien. Dos rombos. A ver, la peli. Vamos a situarnos y vemos unas primeras imágenes de esta película. ¿No tienes calor, Sandra? Sí. ¿Tienes algún problema en desnudarte? ¿Qué queréis que me desnude? ¿Y quién me paga el taxi? Es que esto está a tomar por culo. Mis películas no sirven solo para desnudar mujeres, también sirven para desnudar conciencia. Lo que vamos a hacer aquí es una cosa caliente, pero muy elegante, ¿entendido? Estas líos somos actrices de cine. A ver, ¿cómo se aborda esa peli? ¿Qué os contaron? Mira, vamos a hacer una peli sobre el destape y qué pensáis. Ya estamos, ya estamos otra vez en bolas. Con el temita. Esta vez con el temita. No, la verdad es que yo soy muy fan del cine del destape y del cine de los 70. Tampoco es una peli tan fuerte. O sea, es una peli que habla de lo que hablan todas las películas, de las relaciones entre los chicos y las chicas y una relación de amistad entre las tres. Lo que pasa es que el encuadre histórico sí que pertenece a ese momento y son tres mujeres que se conocen haciendo ese tipo de películas. Pero luego tampoco... No quiero desilusionar al público. ¡Hay chicha! ¡Hay tema! ¡Hay chicha! Y sobre todo, por ejemplo, Goya y yo nos comemos la boca, que tiene cierto morbo mientras Mar lo ve. ¿Qué nos daban de comer en la peli? Bueno, bueno, o sea que... Es que si no te gusta no lo fuerces tampoco. No, en serio, esto es un homenaje a aquellas actrices que, cuidado, cuidado, hicieron un papel que no sé si la historia lo ha colocado en su sitio, pero eran gente, chicas, actrices, como podíais ser vosotras en aquel momento, pero no había nada más. ¿O era lo más arriesgado que se podía hacer? ¿Habéis descubierto un poco qué llevaban en la cabeza aquellas pioneras, por decirlo así? Yo creo que había dos tipos de actrices en ese momento. Por ejemplo, hay una que siempre la pongo como ejemplo, que es Susana Estrada, que era muy consciente de lo que hacía y disfrutaba de su trabajo. Entonces, no tuvo ningún tipo ni de rencor, remordimiento hacia nadie. Y luego hay otro tipo de actriz que no sabía lo que estaba haciendo en ese momento, creía que la iba a llevar a otro sitio y no recuerda esa época como una época bonita de su vida. Ya, ya, ya. ¿No podían escoger en algunos casos? Sí, pero hay una cosa que tú dijiste hoy, que también se puede hacer teatro, que se podía... ¿Era eso lo que ibas a decir ahora? No, y que yo quiero pensar que son actrices que es muy posible que tuvieran algunas, a lo mejor, mucho talento, pero no se les dejó ningún otro espacio para poder expresar... Pero sí eran todas unos pibonazos. Sí, sí, sí. ¿Por eso nos han cogido a la estrada? Claro, 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 claro. Hay una cosa curiosa que casi todas las actrices de aquella época que las doblaban en las películas, luego han sido profesionales de doblaje y muy buenas, o sea, que no... Tienen una voz perfecta para trabajar. Y un talento alucinante. Y si la verdad es que no dejas de mirarlas cuando la reponen o en alguna curiosa velada, te pone un cuerpo raro, ¿no? Porque dices, claro, es una tía aquí desnuda con el único objetivo de aparecer desnuda, o sea, y hay un señor detrás intentando de tocar el culo. Ya está, no había más lecturas, ¿eh? Y que en algunas cosas hemos evolucionado, pero en otras no mucho, porque esta semana en la prensa ha habido una censura, se ha estrenado una película, que el cartel es una chica metiéndose la mano, que puede ser que le esté picando el pubis, y se ha censurado. O sea, en algunas cosas hemos evolucionado y en otras no. Y luego los chicos, sí, qué gran evolución, porque tú hoy sí que ves a chicos muy guapos en las películas, podría decir muchos nombres, todas las chicas saben los actores españoles. Y en aquella época los chicos, o sea, las chicas eran bellezones, pero los chicos, con todos mis respetos, pero eran como el españolito medio, pues un Fernando Esteso, un tal, que no eran... O sea, que los chicos también han evolucionado. Bueno, estaba Juan Luis Galeardo, ¿habéis visto el peli? Que era un bellezón, sí, es verdad. Qué guapo era Juan Luis Galeardo, ¿eh? Era muy guapo, lo digo desde la distancia. En cualquier caso, las chicas siempre superaban la media. O sea, las chicas eran los pibones impresionantes de las películas, ¿no? Oye, Mar, me han soplado que tu altura, importante, tu talla, ha generado más de un debate en el rodaje, ¿no? Porque eres muy alta, yo no sabía que eras tan alta, que has crecido. Sí, sí, después de la pubertad crecí un poco. Pegaste un estirón final, ¿no? Los tacones y todo eso, realmente. Bueno, y sé que en el cine hay truquillos, ¿no? Para ir, para... Es que, a ver, vamos a contar, la gente se reía porque Mar y yo en el mismo plano no cabemos. O sea, ella sale por arriba y yo no llevo al cuadro. Entonces a mí le tenían que poner tacones y pedalina. ¿Nos ponemos de pie para que veas lo hay? Sí, claro, sí, venga, a ver, a ver. ¡Oh! Y tú imagínate, y llevo tacón. Madre mía, es un podio. Pues era esto. Claro. Ya, ya, ya. Madre mía. Lo que no sé, lo que no sé es cómo pudiste besarla. Bueno, claro, con alguna pedalina o algo, ¿no? Oye, que eso pasa en todas las pelis, en Hollywood, así, ¿eh? Oye, te advierto que con los actores que he trabajado he tenido el mismo problema. El único un poquito más de mi altura es José Coronado, pero los demás también con pedalina, Candela. O sea, que no te preocupes. O sea, que al final debe molestar incluso ser un poco más alto que la media, ¿o qué? Yo creo que en el cine a las mujeres no les sirve de nada lo de ser más alta, para nada, al contrario. ¿Y qué tal con estas dos muchachas? Uy, fatal, fatal, no puedo más. ¿No has visto que me hubiese sentado aquí? He dicho, por favor, para mí una silla especial, porque no puedo más con ellas. ¿Sí? ¿Te han hecho bullying? ¿Movie? No. Sí. Sí, que sois buenas chicas, ¿no? Me lo han hecho ellas a mí. Sí, ¿eh? ¿Por qué? Me han hecho feos, me han hecho feos. Tipo, nos ha salido una campaña, Candela, a ti no te quieren, es de Lancome, a ti te llamará Abón, me decían las cosas. ¡Oh, qué arpías! A ver. Pero qué morro. Por ilusiones. Que sepáis que todos los días Candela se inventó la mesa. Terpio, hijo mío. Tío, qué mal educado. Que pegas unos sustos por detrás. Que me va quedando como el culo, pero me obliga al regidor. Yo no quería decir. Bueno, vale, vale. Acaba, acaba. Dime, dime, Goya. No, yo no quería decir que todos los días Candela se inventaba una historia de esa, pero creo que ya he perdido la gracia lo que yo quería decir. ¿Ves? Has cortado aquí la chica. Nos has cortado. Nunca sales cuando estoy entrevistando a un hombre con bigote. A ver, yo quería disculparme. Ah, eso me parece muy bien. Sí, sí, me parece muy bien. Que empieces por ahí. He dicho, he utilizado la expresión muy desafortunadamente, guarras de los 70. Muy feo para esas señoras que te están escuchando. Sí, he estado hablando de revistas guarras, luego se me dio la cabeza y ya he usado guarras. Entonces he encontrado... Todo ese típico cómico que luego se giña... Entonces he encontrado estas fotos que son... Lo único que he encontrado son como de nicho, de estas de plástico. Pero no lo aceptéis. Por favor. Bueno, te perdonamos. Muestra de respeto. Gracias. Gracias, amor. Creía que me traías algo también para mí. Bueno, yo... No hagas bromas, no hagas bromas con símiles florales. Yo quería hacer un homenaje a los años 70, porque me parece una época muy bonita. Y he preparado un revival, un vídeo revival, rollo cuéntame. Vale, vale, vale. Te gustaba. Eran tiempos de confusión. De mucha confusión. Rafaela Carrá amenizaba el verano con su tema Fiesta. ¡Qué fantástica esta fiesta! Y años después, su legado continúa. Fiesta. En el aspecto cultural nos pusimos a la cabeza de Europa. Hay imágenes que quedaron marcadas en la retina de todos, pero sobre todo esta. Franco ha muerto. Y eso nos llevó irremediablemente a las señoras en pelotas. Definitivamente, me encantan los 70. Bueno. Pues efectivamente, estamos hablando de la peli Los años desnudos, ambientada en esa época. Una época en que España salía de esa anestesia. Mira que era una época mala, ¿eh? Época gris. Donde las haya. Y de repente, pues, empieza a llegar el color. Y yo creo que de una manera un poco alocada, por qué no decirlo, descubrimos que... ¿Me he encontrado esto en tu camerino, Andreu? No, eso es imposible. Sí. Eso sería de otro programa que se hubiera hecho aquí antes. En la revista Party. Mira. Madre mía. ¿Puedo hacer un chiste muy guarro, muy guarro, pero con mucha elegancia y mucha sutileza? ¿Chiste con elegancia? Sí, a ver. Vale. He encontrado esta revista en el camerino de Andreu. Voy a abrirla. Va, amiga. Va, por favor. Muy grande. Sí, tiene toda la alegría. Era muy guarro, pero... Bueno, te he dicho que no hacemos humor gestual. Te lo he dicho. Veinte veces. Lo que no sabe la gente es que con Goya Toledo empezamos en la televisión, ¿te acuerdas? En Al Ataque. Ay, es verdad. Con Alfonso Arús, sí. No nos vimos nunca en el plató, pero lo que tiene la tele, un año, ¿eh? No, porque grabamos días distintos, sí. Sí, sí, un año sin vernos. Yo ponía la tele y salías tú. Digo, ¿pero dónde está? Que yo no la veo. A mí me pasaba lo mismo contigo, ¿eh? Claro. Decía, ¿pero dónde está? Que no le veo. Bueno, yo he acabado en un programa de humor. ¿Dónde he fallado, Goya? ¿Por qué? Porque a ti te va mejor. Haces tus pelis, tus cosas. Y tú tienes tu propio problema. Empecemos, ¿eh? No, no, que va. A todos nos ha ido bien. No nos podemos quejar, ¿no? Sí, afortunadamente. ¿O qué? O el cine español un poquito. Candela. Mira, por quejarse siempre hay, pero por alegrarse también. Así que es preferible que nos alegremos. Ya, tú trabajas siempre bastante, ¿eh? No es verdad. ¿No? No es verdad porque yo, desde Princesas hasta esta peli, he estado tres años en mi casa. ¿Qué dices? Bueno, los tres años metida, ¿no? Bueno, salía de vez en cuando. He salido de vez en cuando, pero... ¿Pero por qué no te gustaba nada? ¿No veías que no chutaba la cosa o qué? Mira, no me voy a hacer la interesante ahora. Mira, lo que llegaba no me interesaba. No, pues que no ha llegado mucho, la verdad. ¿Cómo puede ser? Bueno, la vida es así. Ya. Y es muy buena, muy buena también, ¿sabes? Es buena. Ya, ya, ya. Sin él también. Ya he visto pelis yo antes de venir aquí esta noche. Bueno, pues eso. Espero que no solo te documentes con esto. Claro. Bueno, pues chicas, no sé, ¿se aprende algo de un rodaje, sí? Se dice, bueno, ¿tenemos la suerte de vivir en esta época o qué? Bueno, al ser de época, yo desde luego no he vivido esa época en su momento, con lo cual, con la documentación y con el trabajo que hemos hecho en común, hemos aprendido muchísimo, sobre todo, sobre todo, sobre todo que es un tema que ahora estamos hablando como frívolamente y, pero realmente estas mujeres debieron pasarlo mal, debieron vivir malos momentos y algunas de ellas se quedaron en el camino con un desequilibrio emocional brutal, ¿no? Susana Estrada, como decía ella, yo creo que es de las pocas que ha sabido entender que se desnudaban no porque lo exigía el guión, sino porque ella quería. Sí. Y eso es sano, ¿no?, para la mente. ¿Cuántas cosas nos ha enseñado Susana Estrada sin saberlo ella? Que eso es lo bonito también, no, pero en serio, que no, que muy bien, que muy bien. Oye, ¿me lo parece a mí, Mar, o te has quitado ya de ese mundo, te han dejado tranquilo el mundo rosa, famoseo, todo eso? Bueno, el otro día cuando fuimos de compras, no sabes lo que es, porque es que a Goya nos la dejan en paz, van detrás, los cámaras, los paparazzi instalados, salíamos del ave, Candela con un montón, y yo diciendo, pero bueno, ¿y yo? A mí. Ahora lo echa de menos, si es que cuando lo tienes es porque lo tienes. La que tiene el pelo liso lo quiere rizado, la que lo tiene rizado lo quiere liso. Yo feliz, yo feliz. Yo tengo algo que encantar. Bueno, es verdad. Bueno, sí. Bueno, puedo hacer un apunte, puedo hacer un apunte. Miedo me das, miedo me das. A ver, había preparado unas fotos, las femeninas, diríamos, porque había encontrado unas masculinas que no sé si las quieres ver. Yo no, yo por mi gusto no. Casi, en casi todo. No sé, hay machistas. Exacto. Pero es que son masculinas buceas, eh. Mira, mira, yo he estado documentándome, y en la revista de los años 70, las prácticas sexuales eran bastante similadas a las de la actualidad, más o menos se hace lo mismo. No, los chicos no hacíais muchas cosas con nosotras. Hombre, yo tenía dos años. No, tú no, perdona. No sé por qué te he incluido. Es que con dos años lo hacían menos que ahora incluso. Los chicos en general, porque las chicas de esa época nos cuentan, algunas del destape nos contaron que se tenían que ir fuera para que los chicos les hicieran según qué cosas. Por ejemplo, los franceses hacían cosas que aquí no se hacían. Efectivamente. Bueno. Que además de la película se cuenta. Si te has dicho francés y ya me cae. Observate el estilismo, que es lo que más me ha llamado la atención, de los modelos, está muy cuidado. Fíjate. Oh. Quiero hacer detalle, porque en esta foto erótica, de los años 70. Erótica no es, no es erótica, no. Si hombre, pibotazo, gorra. Si mira que sale la cola. Claro, claro. Amplía, amplía eso. Es doble, doble muestreo. Me ofende, me ofende, por favor. Quítalo. Y el calcetín. Quítalo. En el calcetín. Me ofende. Hay cosas que... ¿Por qué te ofende? Sí, no, me ofende. Pues pon la siguiente que he preparado. Ya que me ofende esa. ¡Ah! Fíjate la clase que... Bueno, a ver, pon la otra versión que he preparado por si se ofendía a Andreu. Sí. Fíjate la clase de la paparita. ¿Vale? Bueno, en fin. Yo creo que hasta cierto punto no me quisiera precipitar, pero creo que hemos salido ganando con los años todos, ¿eh? Pero bueno, en fin. Sí, seguro. Ya veremos, ya veremos. Chicas, muchas gracias por venir. A las tres. He reservado una mesa en un restaurante. Nosotros hemos reservado una. Entrada del 24 de octubre en el cine para que vengas a vernos. Ah, pues lo juntamos todos. Vamos al cine, luego a cenar. Y si eso ya... Ya que estamos. Ya lo sé. Tú no tienes. Es solo de gente adulta. Vale. No pasa nada. Muchas gracias por la peli. No se la pierdan. Los años desnudos. Gracias, chicos. ¡A la hora, la hora! ¡Felicidad! ¡A la hora! Muy bien. Muy bien. Bienvenidos de nuevo. De nuevo. O de nueva. Porque igual hay... Ya lo cojo yo. Ya lo cojo yo. Ya lo cojo yo. ¿Tú quién eres? Berto. Ah, Berto. Vale. Tu sobrino. Quisiera saludar a los amigos que os acompañan ahí. Especialmente a los de Madrid, León, Asturias, Valencia, Coruña, Segovia, Mahó y Santander. ¡Oh! Y Navartola. Navartola. Lléalo, lléalo. Guapo. Ha habido un chico que incluso se ha roto la muñeca para poder pillar fiesta y venir. Eso me parece de una... Ya lo cojo yo. Venga, cógelo tú. Ya le he preguntado y me ha dicho que es diestro, o sea que no hay problema. Vale. Pues si te suelta una manotá, ¿no? Claro. Bueno. Ah, ah, antes de que empieces. No, no, si ya estoy esperando por eso. Estoy haciendo tiempo. Sabes que me gusta interrumpir. En unos minutos, por favor, me gustaría enseñar el terreno de juego donde vamos a practicar la primera edición. Bueno, vamos a jugar el primer torneo mundial de fútbol visto desde lejos. Cuidado de impresión, ¿eh? Cuidado. Cuatro de los seres humanos que nos acompañan van a conformar dos equipos y nos vamos a reír bastante porque no hay manera de dar pie con bola. Vaya, baño te he pegado yo en el ensayo, ¿eh? ¿Baño de qué? Bueno. ¿Baño de qué? Si yo siempre... ¿Baño de multitudes? Sí. ¿Baño de goles? Si yo me he dejado para ver el efecto que daba a perder. Sí, para ver, sí. Para ser una tortuga con artritis. Luego jugamos. Vale. Esporvili. ¿Quieres esporvili? ¿Me picas? Te pico, ¿no? Sí. ¿Te picas? Pues ráscate. Pon la cabeza. ¿Quién eres tú, Oliver o Benji? Pon la cabecera, gracias, y tan de las gafitas. ¡Erdovisión! Bueno, me gustaría pedir a los diarios que se esfuercen un poco más en explicar las noticias de economía. A veces, como en ABC, lo hacen bien. Ejemplo, el viernes 3 de octubre, ABC publicaba lo siguiente. Barroso reúne a la banca privada para buscar soluciones a la crisis financiera. Holanda propone que cada país europeo destine como tope el 3% de su Producto Interior Bruto, PIB, al rescate de sus entidades en crisis. Bueno. ¿Que tienes dudas? Mira la foto que acompaña la noticia. A ver. ¿Vale? El ex primer ministro Barroso le indica, Prodi le indica a Barroso cómo está la economía europea en estos momentos. Esto sí. Queda más claro. ¿Vale? Sí, sí, sí. Pero hoy, por ejemplo, en el diario público, titular. ING recibe un balón de oxígeno. No me queda claro. A ver si el subtítulo me lo aclara. El gobierno holandés inyecta 10.000 millones para evitar que vuelva de hundirse hoy en bolsa. Para evitar que vuelva de hundirse. Entonces, lo que quiere es joder a este banco. O sea, da dinero para que no vuelva de hundirse en la bolsa hoy, que además ya saben que se va a hundir hoy. Claro, no, no. Es que es jodido. Sí que me ha gustado mucho porque el presidente de ING... Bueno, la canción, en fin. Dice hoy, dice no. Dice, ¿qué le parece que el gobierno holandés le ha inyectado dinero? Dice, no, no. Dice, el banco está muy bien. El dinero es para que estemos mejor. Hombre, no me jodis. Pero a ver, no pasa nada. Si tú estás bien, ¿cómo te van a inyectar 10.000 millones? Eso es que no estás bien, ¿no? ¿O soy tonto yo? No, no, no. Que también, que soy tonto. Somos tontos los dos. En cambio, diarios como La Razón demuestran... La Razón ha demostrado que es el mejor diario en tratar la crisis económica. Pero de largo. Pero de largo. Pero en esto, en todo. Que te lo he traído para que veas... Oye, para que veas que no te engaño. Página 20. Aquí. ¿Vale? Sí. La crisis económica. El debate político. Rajoy propone alargar a seis años el plazo de las cuentas de ahorro vivienda. El PP presentará 40 enmiendas a proyecto de ley sobre el impuesto de patrimonio. Esta noticia no es fácil de entender. Yo, por ejemplo, no la he entendido. Yo no la he entendido. También es cierto que no he prestado atención. Vale, vale, vale. Y eso no ayuda. Te la tienes que leer con detenimiento. Pero por si acaso, tú sigues leyendo el diario. Sí. ¿Vale? Página 24. Aquí la tienes otra vez. Te la voy a ver. Igual. 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 Rajoy propone alargar a seis años el plazo de las cuentas de ahorro vivienda. Para que te quede mucho más claro. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y te ahorras una página para escribir. Ya, ya, ya. Eso es que cuando dices, ya, esto ya me lo leeré luego. Claro. Ellos ya lo saben y te lo ponen luego. Claro. Continúo. Y el domingo en el suplemento de color. Continúo. Sí. Me gustaría pedir a los diarios que se esfuercen un poco más en explicar las noticias de economía. A veces, como en ABC, lo hacen bien. Ejemplo. El viernes 3 de octubre. Hostia, lo has dicho, ¿no? Lo has pillado. Lo has pillado. ¿Ves por qué? ¿Ves? Dice, oh, oh, es que lleva 20 años en la tele con mucho éxito. ¿Por qué? Porque es listo el puta. No, no, no. Le metí otra vez lo mismo y... Madre mía. Madre mía, de verdad. Mira, mira. Ya, ya. Mira. ¿Has visto? Sí, sí. Llevo reloj. Ya, ya. Bueno, hasta aquí la sección de economía. Vamos con corazón. Venga, vamos con corazón, que eso es lo que quiere la gente. Mira, hace una semana me guardé un recorte de la revista Mujer, Hoy y Corazón. Tres temas que me interesan. Sí. Mujer. Hoy y Corazón. Sí, para saber qué día es. El tiempo, el sexo y la anatomía, ¿no? Era el siguiente reportaje que os tengo aquí. Jaime de Marichalar, más bocado que nunca en sus hijos. Acompañó a Froilán y Victoria Federica en su primer día de colegio. Ya. Estamos hablando de principios de septiembre, ¿vale? Sí. Y en todas las fotos de Marichalar tomadas desde su lado derecho, podíamos ver este detalle. A ver si lo veis. Fíjate que es el trastito ese que se pone en la oreja para hablar por teléfono. Ah, sí. Y parece que habla con alguien porque se le ve como ausente, ¿verdad? Bueno, sí. Está como ausente. En la siguiente foto que publicaban también. Ahí está, con el pinganillo en la oreja y la misma cara así de, espera que me estás diciendo algo. Ya. Esta semana, en la misma revista, vamos a ver la noticia, por favor. Jaime de Marichalar, sus hijos le hacen feliz. Ahí está de nuevo, ¿vale? Vamos a ver la foto que sale. Ahí está, con el pinganillo, otra vez en la oreja. ¿Con quién hablará? Claro. Y cuando se mete en el coche, fíjate, otra vez. Ahí está, con el pinganillo en la oreja. A ver, no me quiero enfadar. No, no te fales. Pero quien sea... No, no, no. Tranquilo. Quien sea que esté hablando con Jaime de Marichalar, ¿puedes hacer el puto favor de colgar ya de una vez? Déjale en paz. Llevas un mes comiéndole la oreja. El muchacho... No. El muchacho... No, no. No, quédate. El muchacho no lo está pasando bien, le está amargando la vida, joder. Mira a su hijo, pobre, qué expresión de pena se le ha quedado por tu culpa. Míralo. Bueno, ya tiene un poco la cara así, pero no está bien. Porque su padre no la atiende por tu culpa, que te tiene clavado en los sesos, pesado. Brasa, cuelga ya y deja vivir a ese señor que bastante pena tiene ya con lo suyo. ¿Quién eres? ¿Qué le estás vendiendo si tiene de todo? ¿Y qué tarifa tienes de teléfono tú, macho? ¿Qué tarifa tienes? No, cara, que te cae, que tienes la nueva tarifa, tócale los huevos a la Marichalán durante todo el día. 24 horas. No, oye, no, 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 no. A lo mejor son de la misma empresa de teléfonos. Que lo han visto en las revistas. Buenas tardes, señor Marichalán. Mire, que le llamamos del servicio de atención al cliente de Manzán. Para no decir Orange, he dicho Manzán. ¿Vale? Que le llamamos de Manzán. Bien, espera, que estoy volcado en mis hijos. Sí, sí, no, ya verá. Para informarle que debe retirarse del oído el pingajo ese por lo menos dos horas de cada 24, ¿eh? Para que no le eche raíz en el cerebro y se vuelva a hacer un cíbol, un Terminator de las orejas. Yo si vuelvo a ver una cosa similar en la prensa, la monto, de verdad. Le voy a la puerta a la casa de este señor y la lío. Y tú, y tú, y tú ve con cuidado también. Tú ve con cuidado también. ¿Yo? Sí, 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 tú. Hombre. Ve con cuidado. ¿Por qué, tío? Ah, no sé, díselo tú, yo le doy. Díselo tú, díselo tú. ¿Quién es? ¿Quién es? Tú eres un tonto a las tres y tú un tonto a las once. Ha sido una maniobra de despiste. Va, venga, muy bien. Eh, muy bueno. Hoy vamos a acabar con el fútbol de este país porque nos hemos inventado un campeonato de España para jugar con prismáticos, pero al revés, que jode más. Vamos al terreno de juego. Venga, vamos para allá. A ver. Ya, gracias. Bento, aguanten el pito. Hola, chicos. Buenas noches. Déjenme que me equipe. Cuidado que me he comprado el silbato más grande de Europa. Hola a todos. ¿Yo qué hago? Buenas noches. Tú, animar. Ah, vale. Venga. Eh, oye, los públicos también, a ver. ¿Qué? La mitad que animen a los naranjas. Vale. La mitad que irá con los naranjas. Venga, tigres, leones, todos los que serán los campeones. La mitad con los lilas. Vale. Déjame que conozcamos a los héroes. Rocío. Rocío. Albert. Albert. Josep. Josep. Tu tocaya, Andrea. Tocaya, Andrea. Tocaya, Andrea. Muy bien. Que no me lo explico. Muy bien. Yo soy el tío este de la directiva del Barça, el economista Asala Martín este, ¿vale? Que solo sale para decir cómo hay que hacerlo. Coño, podarlo tú. Bueno, vamos a jugar un partido. Tengo una moneda. No. Tienes la moneda tú. Perfecto. Todo es proporcional, ¿correcto? ¿Cara o cruz? Cruz. Cara, cruz. Muy bien. Ya me diréis porque no sé ni qué es la cara ni qué es la cruz. ¿Un euro o choco? Choco, choco. Choco para ti y euro para el otro. Ahí está, amor. Edite. Euro. Sacan ellos. Perfecto. Vosotros chutáis allí, los Violeta y los otros chutáis allí. ¿Cómo? Tú, allí, vosotros, para allá. No, para el revés. Que te saco una tarjeta para el revés, efectivamente. ¿Habéis hecho alguna prueba? Poniéndoslo, por favor, porque es que no quiero que luego tengáis algún problema. Efectivamente. Veos la pilota, ¿no? No os preocupéis. La imagen es patética. Pero es para eso. Es para reírse. Fútbol, fútbol, fútbol. El partido empieza ya. Adelante. Cuidado. Cuidado, al centro. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, naranjas. La tenéis en la portería. Fuera de banda. Pelota, al medio. Ahí la tenéis. Muy bien. Lola, 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 lola. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Chicos, al medio, al medio. Saque neutral, balón, trajero. ¡No, no, no, nadie! Ya. ¡Gol palo! La tienen los naranjas. Se va bien ya. ¡Va cañando! Como me rompas el decorado. Venga, otra vez al centro. Cero, cero. Prolongamos el tiempo. Venga, va, chicos. Aquí no nos vamos hasta que marquéis un gol. Venga, 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 venga. Venga, ahí está. ¡Oy! De momento no hay goles. A ver, ¿os podéis quitar los prismáticos para recuperar un poco el sentido de orientación? Es difícil, ¿no? Sí. ¿Vale? Pues venga, segunda parte. Vamos. No, campo. Sí, cuidado. ¡Eh! Este es un listo. Espérate un momento. Que lo sepas. Venga, va, ya. Cuidado. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! Chicos, muy bien. Felicidades. Habéis jugado muy mal, pero al final ha marcado el que peor ha jugado. Si queréis ver la repetición, chicos, chicas, mirad, mirad, mirad. Mirad, que ya os beséis luego, hombre. Mira, ¿ves? Ha sido desde el centro del campo. ¡Qué volante, lo delito, chicas! Enhorabuena. Sois pioneros. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para ellos. ¡Sí, bien! ¡Eh! 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 Dame unas gafas, dame unas gafas. Chulete. Chulete, tú. Que saben mucho de boquillas. Tú lo que te ha pasado es que te has crecido en el ensayo. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Pues también, ¿no? Te voy a machacar ahora. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Que sin gafas lo veo también lejos. Venga. Gafas arriba. Gafas arriba. A ver, por favor. Por favor. Va, la otra, la otra. Por favor. No puede haber un partido sin un árbitro. Correcto. ¿Verdad? Claro, correcto. ¿Me equivoco? Cójame el pito, que lo tengo por allí. Porque al menos el pito, ¿tú quieres que te agarre el pito? Cójamelo, que está igual por allí. A ver. ¿Dónde vas? Si es el árbitro, ¿dónde va? Madre mía, la animadora. ¿Dónde te has metido el pito? Buena fuente aquí. Venga, usted marca. Esto marca un partido, ¿eh? Vamos a ver. ¿Quién quiere chocolate y quién quiere cruz? No, ya está. Saco yo. Venga, va. Ah, ya sacas tú. No, no. Juego limpio, ¿eh? Para juego sucio ya estoy yo. Vamos, adelante. Muy bien. Venga, Alberto, con el pie. Muy bien. Fuera de juego. Fuera de juego. Venga. Venga, va, vamos, va. La cara de la pelota, venga. Venga, buena pelota, venga. Por favor. Espera, esperad, que pongo la pelota. Es que no te puedes imaginar lo mal que se ve con esto. Por aquí, por aquí. No es que se vea lejos, es que no se ve. Vamos, la mesa en el centro. Venga, chicos, adelante. ¡Oh! ¡Oh! A ver, tarjeta. ¡Tarjeta! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, aquí ha venido una tarjeta, un momento. Que entren los camineros. Bueno, que estoy muriendo, me quiero. A ver, por favor. Me has pegado aquí en el costado. Pues venga, que lo envío al seguro, no pasa nada. A ver, tranquilo. Lo envío al seguro. ¡Oh! Oye, traspas no, ¿eh? Traspas no. Bueno, vamos a dejar que haga un poco de trampa. ¡Casi! ¡Casi gol de buena fuente! Vamos a ver lo que pareces tu abuelo. Venga. ¡Oh! ¡Vuelve a darle! ¡Ahí, ahí! ¡Venga! ¡Dos tontos más tontos! ¡Venga, darle a la pelotita! ¿Dónde está la pelota? ¡Buenas fuentes! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A tu izquierda, Berto! ¡A tu izquierda! ¡Vamos, por ahí! ¡Ahora a la derecha! ¡Hombre, sí! ¡A ver si está la veis! ¡Venga, coño, dale fuerte! ¡Vamos, Berto! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¡Ni con ese pedazo que no te podéis jugar! ¡Venga! ¡Vamos otra vez! ¡Manos! ¡Hombre, ¿cómo que manos? ¡Es lo único que sé! ¡Manos! ¡Manos, coño! Bueno, esto no es fácil, ¿eh, chicos? ¿Dónde está? Ya está, ya se ha acabado. ¿Dónde? Ponte derecho, ponte derecho, ponte derecho. 0-0. Está bien. Hay más días que lo organizas. ¿Trampa habrás hecho? No, no, no. No, no ha habido trampa. Yo he estado muy al loro. Bueno, mañana seguiremos jugando si ustedes quieren venir. Aquí seguiremos. Ah, por cierto, mañana viene Isabel Gemio. ¡Bien! ¡Bien! Ya no es sorpresa. No sé por qué, pero bien. Bueno, hasta mañana. Gracias. Chao. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie, no. No, 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 que el tiempo no te cambie, 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 no te cambie. Gracias.